Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a la serie con las villas, con este imperio cubano. Estamos un poco a punto de conseguir que hacernos con el poder y a ver si dejan de invadirnos. Y sobre todo podemos conseguir la independencia o algo del estilo, estaría muy bien. De hecho no me deja abandonar la facción. Y 50 de Pidaz, que bien. Vale, pues vamos a salirnos de esta facción, ¿o qué? Parece que no nos interesa. Y al menos si terminan esta guerra, que no sé cuánto van a tardar. Hombre, están aseando la capital del condado enemigo, ¿no? Poco lento, pero lo están haciendo. Entonces yo lo que no me quiero arriesgar es ahora a hacer la universidad aquí, en la villa, y quedarme sin dinero. O sea, la universidad desagua, la grande. Y esto es el caribo, el caribo, el cabildo del calabarín. Cuarteles de milicia, tal. Ella termina una guerra, ¿eh? Guerra Santa por Betén ha terminado. Vale, me interesa que termine esta por aquello que me está sellando mis territorios, ¿me entiendes? Tiene 1.500 hombres, guáte. Porque tiene ahí la capital ahora. Vale, Yonte. Habría que parar ya de tener hijos, ¿no? Nacen todos enfermizos los de esta mujer. ¿Y esta, tío? Dulce es mi medio hermano. Ella tiene un éxito. Vamos a casarle con algún... Alguna por aquí, ¿no? Qué guay barbuda, tío. Intentar hallarnos un poco mejor con nuestros vasallos y esas cosas. Con los que no están en la prisión, ¿sabéis? Mira, este ya nos cae bien. Me alegro. Presión menos 30. Opinión del predecesor. Eso sí interesante. Este hombre me gustaría que no ganara. Por el tema que tiene muchas tropas, ¿no? No sé hasta qué punto vamos a poder defendernos. El tema es que los que están aseñando aquí son los de la otra guerra. Es que son guerras muy tontas, ¿eh? De verdad. Pero eso, me gustaría hacer el reino e independizarme o algo. Esta gente, aún así, es vasallo, ¿no? Es hermano y vasallo, es algo así. A ver, que podemos subir por aquí. Tradición religiosa, ¿no? Vamos a subirla. Y aquí, hombre, no subes asedio, por ejemplo. Pero ya que vamos sobrados, estaría bien algo de organización, ¿no? Vale, vamos a darle a reflexionar más profundamente. Hombre, yo quería subir equipamiento de asedio porque hacemos los asedios más rápido. Pero tampoco lo veo tan claro. Quiere decir, construcción naval subiría antes y tal. Vas a darle. Vale, ya vamos a hacer ya la universidad. Que me pongo nervioso con tanto dinero acumulado. Vale. Otra vez está embarazada. Me cago en la leche, tío. Me parece que va a ganar la guerra este, tío. Vale. Es que no nos interesa nada, tío, esto de tener tantos hijos. Y ahora viene otro. Cruzada por Hudsonia. Y esta, ¿y esta qué pasa? ¿Qué es la papa o algo así? Abdes general. Abadesa general. Son ursulinos. ¿Y esta gente, tío? Es como un papado, pero de mujeres o algo. ¿Esta qué le pasa? Bueno, es médica reconocida. Jolín. Quebec. Vale, sí, hija. Ah, pero que esta es... Joder, la amante. Esta nos está poniendo hasta arriba, ¿no? No para de darle al tema. Ey, como molan las imágenes, ¿no? Un castigo ahí nevado. O sea, tiene que hacer bastante, bastante dinero. Y ha creado una guerra a Hudson. Porque es todo esto, tío. Están muy locos. Qué raras son las cruzadas de aquí. Vale, ahora no están aseando a nosotros. Esto ya no me hace mucha gracia. Es que yo ni siquiera puedo sacar tantas tropas como para mandar eso, ¿sabes? Ya haya nacido otro hijo. Pues sí. Te paso el aleatorio, me hace gracia. No. Vale, nos vamos a tratar a ver si la palma... Hay independencia o algo, ¿no? El Erl Alfredo, este que le pasa, se escapa. Macho, debe ser el único que no está en la cárcel. Ya es mala suerte, ¿eh? Es que con 4.500 no podemos luchar, tío. No es tan... ¿Dónde está el ejército de nuestro señor? Mil hombres. Es que es ridículo. Ya puede quedar la guerra de independencia. Y que nos deje tocar las narices este. Vamos a intentarlo. Mira las vías. Oh, perfecto. Vale. Ellos tienen la capital ahí. Que creo que podremos enfrentarnos a ella. Lo malo es que estamos sin tropas, tío. Pero bueno. Vamos a juntarlas. Oh, mierda. Están esos ahí. Bueno, ahí. Y vamos a intentar traer estos. Que parece que vienen a por mí. No, van para arriba. Bueno, mientras no se independicen los otros. O me metan en una guerra civil o algo. Y aquí tenemos más tropas. Vale. Ojo que ahí hay 400 del enemigo. Vamos a traer aquí. Vale. Y vale. Vosotros. Meteros ahí. Es bonito, ¿eh? El nombre de las villas así. Desde luego el imperio caribeño ha sido un poco... A la puta. No. O sea, porque esto... Bueno, de momento no podemos mirarlo. Si se puede usurpar o no. Vamos a atacar ahí. Porque el total eran unos 3.000 hombres. Es que hemos perdido un montón de territorios con el tema de las herencias. Pero bueno. Yo no podría subir ya más la centralización, ¿no? Hombre, en el 2.705. Quizás sería lo suyo. Antes de crear el reino, ¿sabéis? Hacer el máximo de... De esto posible. Vale. Nos ha salido bien hacer de mecenas. Para una médico. Así que guay. O sea, Zapata. Habana. Atemisa. Vamos a tener que ir a esta peña de Río. Bueno, seguramente. Vale. Entonces metemos aquí barcos. Y asedamos su capital. Me parece así, como tal, bastante buen plan. A ver si con esto nos basta. Son de 4 hombres. Debería, ¿no? O sea, son 19. Los caballeros de Columbus. El Papa en Nueva Roma ha decidido revivir una antigua hermandad de los caballeros de Colombo. Vale. Estaremos pendientes en el futuro. Vale. En teoría, con 19 barcos ya deberíamos poder llevar esto sin problemas. Vale. Viene ahí. Cuidado. Oh, 68 hombres. Me habían asustado ahí 19 barcos. Madre mía. Vamos a dar la vuelta. Espero que con eso les aplastemos y no tener que perder demasiado tiempo. Y vale, efectivamente. Vamos a su capital ahora. Y estaría bastante bien capturarles. O algo. Vale. Creo que está alguien ya haciéndoles la historia. Pues no sé, vamos a hacer algo por aquí. Ya van a estar sin tropas, por lo menos. Esta gente... Esto de la independencia nos debería dar bastante prestigio, ¿no? Ya no es logrado independizar. A ver. A un niño le falta cabeza. Hombre. Vamos a hacerlo administrador. Quizá me gustaría alguien que salga con algo de diplomacia, por el amor de Dios. ¿Puedo hacer que su tutor sea otra persona? Este hombre, por ejemplo. Ay, mierda. Creo que era de otra religión. Hombre. Es afro. Es rastafariano. Nosotros somos anterior. Bueno. Nos han traído tropas ahí. Espero que no nos den demasiados problemas. Hombre. Mi idea es asediar un poco esto y irnos a la capital. Hombre. Aquí son dos provincias. Y aquí... O aquí ya son más. Es su rey. Porque no habrá puesto la capital en su rey. Esto sigue ocupado. Sí, siguen asediándolo. Es que no nos merece apener de momento. Aquí van con más tropas. Pero no vemos cuántas son. De momento. Un poquito. Un poquito de paciencia. Sí. Porque esto ya, cuánto será. 413 de guarnición es muy poco. Puedo sacar más tropas. Que me preocupan los posibles rebeldes. No se están reforzando mucho. Deberemos construir más cosillas aquí todavía. Como esto. Vamos a ir poniéndolo. Porque no es muy caro, digo. Y a ver. De tener que sacar... Hemos capturado una tal Marcia. De tener que sacar algún tipo de mercenarios. No, no nos vamos a convertir en Rastafarian. Cruel. No, pero no queremos ganar el rasgo cruel. Ah, lo que pasa es que necesitaríamos dinero para lo de Cuba. Pero de todos modos, como quiero subir más la centralización. O sea, la idea es subir la centralización y poner primogenitura antes de crearlo. Vale, vamos a movernos ahora aquí. No, o sea, voy a comprobarlo bien. Ningún base ya piensa más de ti. Eso quizás sea complicado. Ojo, administración feudal tardía. Esto lo han cambiado entonces. Feudal tardía y administración imperial. ¿Y esto es tecnología? A ver, lo estoy entendiendo mal, quizá. Vale, espera un momento. Mira, no te memoras ahora, ¿eh? Vale. A ver. Administración feudal. Aquí. Vale. Vale, esto sí que se puede poner. Legalismo mínimo de tres. Pues hay que intentar subir eso. Vale. ¿Cuánto sacamos de esto? Hay que tratar de conseguir más puntos culturales. Vale. Y para ello necesitamos al sacerdote. Investigación cultural. Pues aquí mismo. Vale, entonces hay que tratar de subir el legalismo todo lo posible. Experimental mágico o bien probado. Vamos a hacer un bien probado, ¿eh? Ole. Exitoso, perfecto. Cuando sale bien, algo en el Cruiser King's 2 se agradece. A ver, ¿cuántas tropas tiene el rey este? 335. Hombre, creo que esto está bastante ganado. Eso sí, me parece que vamos a perder la daga de la gloria y los brazanetes de rubí. Eso va a ser un problema. Y luego los posibles rebeldes, macho. Uy, poder hacer con su comentado en las villas. No, estamos jugando aquí bastante. A ver, si hubiera una rebelión, lo que haría sería pedir un préstamo. Y levantar mercenarios. Hombre, pone aquí intentar prestar, ¿eh? O sea que igual no es seguro. Vamos a poner a esta señora en fe. Marianela. Marianela es un nombre que me gusta, ¿eh? De los latinos. Porque aquí en España no es muy común, vamos. Con todo el prestigio que tenemos, ni con esas, ¿eh? Aparte que nos quieran. Bueno, el tema es ese. Porque si quiero crear el reino, no me puedo estar enfrentando a una guerra civil. Entonces vamos a intentar subir primero el tema legislativo. 116. Y aquí nos pide tener... Uf, aún queda mucho. Pero bueno, se puede conseguir. Si vamos ahorrando, más cero y poco cada mes. Aprendizaje más diplomacia. Y con la universidad construida, ¿no? Es tecnología económica, sobre todo, ¿no? Vale. Me gustaría hacer tantos edificios. Necesitamos dinero a porro, ¿no? Vale. Pero espera que ganásemos más, claro. Sobre todo es económica, ¿no? De edificios 0,05. ¿Qué? No está mal. Entonces, claro. La cultural será con cosas de la iglesia, entonces... Joder, es que nos odian bastante, ¿eh? Por ejemplo, escuela monástica. Ahí está. Puntos de tecnología cultural. Infraestructura de la iglesia de tres. Pues eso hay que intentar subirlo también. Hombre, ahora vamos a intentar rusiar el legalismo. Sí, se puede conseguir. Con paciencia. Vamos a ponerlo a militar, por ejemplo, ¿no? Así tenemos un comandante bueno. Lucha. Vale. Vamos a intentar ir a la capital. A ver si la han dejado ya. Zantaxis. A ver si nos dejan asediar la capital. Nos han dado 10 de oro y 10 de prestigio un poco de gratis, pero bueno. Esto está ocupado, ¿verdad? Sí. Ocupado por la revuelta caribeña. Podemos irnos a estos territorios de aquí. Tampoco se me ocurre mucho más. Claro, es que los baseos empiezan a estar un poco intranquilos. Tenemos bastante tiempo con las tropas lanzadas, que quizá no hace tanta falta, pero lo que no voy a hacer es, sobre todo, desgastar las mías. Bueno, es que aquí tenemos en reserva. Que eso va a ser complicado, ¿eh? Si tienen que estar todos los baseos de acuerdo o no pensar mal de nosotros para cambiar la ley, va a ser un tanto difícil. Pero todo sea por conseguir la ley de administración feudal. que parece que encima como que no progresa. Una mujer capellana. Qué raro se me hace. Estación cultural. Tengo lo de acabar con plots automáticamente, ¿verdad? A ver qué está pasando. Hombre, 27 es bastante bajo, ¿eh? Uf, se ha revelado. Vale, era probable. ¿Qué sucediera esto? ¿Dónde ha levantado tropas? Aquí. ¿Sólo aquí? Qué raro, tío. Me parece poco, ¿eh? Bueno, ¿cuántos tiene? 700. Vale. Esta... Hombre, alguien a quien le caemos bien, que es el día. Fanático nos da algo bueno. Piedad mensual. Me. Vamos a pillarlo. No me gusta nada fanático en general, pero bueno. A ver... Metelo sacado. Oh, mil hombres tiene. 1.100 y pico. Vale, pues primero este asidio vamos a pelear con ellos. Y aún así no pinta esto muy bien, ¿eh? Me estoy asustando. ¿Cómo puede ser un base tan poderoso, tío? Elito. Este era un nácido enfermo. No me importaría si se muriera alguno, ¿eh? Así de joven. Y esta guerra encima no termina. Esto tiene que ir a esa porrón, vamos. Ya he pedido préstamos. Bueno, ahora tiene algo de tropas. Vale, se termina esta serie y lo vamos a mover aquí. A ver... Es que tampoco nos da puntos. En realidad. Vamos a Santa Clara. Yo creo que ahí les vamos a poder plantar cara. Recuperamos la moral. No puedo levantar más tropas, ¿verdad? Ahí vamos a ser muy diezmados de esta batalla. Va, esto no va a tardar tanto en realidad. Y ahora que va a haber bien que subir. Vale, vamos a atacar ahí. A ver si conseguimos llegar antes de que acabe la batalla. El asedio que diga. Mil hombres, le sacamos casi 800 de ventaja. Ahí tenemos nuestro esplanetor negativo. Me encanta. Pensaba que lo iban a tener ellos. Por eso ha atacado Tama a las bravas. Vale. Y ahora que venía aquí, supongo. Ya tenemos dinerillo, ¿eh? Podríamos sacar unos rebeldes si se diera el caso. Y habrá que asediar la Habana, supongo. De manera aquí la capital. Sí. Ahí se van a ir lejos, supongo. Ah, no, pues no tan lejos, ¿eh? Dime que les aplastamos. ¿Eh? Me han hecho el lío con los barcos. Qué cabrones. Seguro que me van a levantar algún asedio por ahí. En fin. Son muy pesados. Qué clandestinidad. No, no quiero clandestinidad. Este no me daría la paz así de has-has-verdod. Estaría bien. Está sin dinero, tío. Yo no entiendo. ¿Quién debe querer a ese hombre? Vamos a hacer esta señora que sea luchadora. Fox. Tío, mogollón de hermanos, tío. Que esta es golfa. Se ha tirado a medio mundo. Ojo, ¿cuántos hijos le he legitimado? Tres. Eso que es la stafariana, ¿eh? ¿Le puede decir que se convierta? Sí. Uy, este que se me da intriga, por favor. Etiqueta. Así como no se puede meter intriga de pequeños. Es un rollo. Joder, mirad cómo nos quieren ya los vasallos, ¿eh? Ahí. Hombre, no hay una facción así tan grave. Claro, como el que lidera una facción se ha revelado. Pero ya está. Mirad, están ahí. Esto ya no sé qué quieren, de verdad. No se ha arrastrado a Cucu. ¿Quién es esta? Nadie. No es absolutamente nadie, macho. Diplomación de los 20, la mazmorra. Y se está liando bastante parda, ¿no? Con manchería. Hola. Rey Eduardo, tío. ¿Cómo? ¿Narices? Es un rey. Ah, sí. Esto es como un sacerdote. Wichita Falls. No somos fanáticos. Bueno. Mira, creo que terminamos de asediar esto y ya casi, casi nos da la paz esta gente y se va a entrar en la cárcel con el resto de nuestros masallos. que espero que mueran de viejos y acaben ahí su peregrinaje. En fin, pero veremos el fin del capítulo, el fin de la guerra, perdón, el siguiente capítulo. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.